Nos encontramos una mariposa, tiene las alas muy suaves como de terciopelito y además tiene un sonido frugiente que hace que cuando lo toquemos suene mucho y tiene figuras geométricas bordadas y le damos la vuelta en la contraportada hay un espejito para que el bebé pueda jugar a mirarse y el libro suena como si fuera un cascabel Es muy divertido, tiene un sencillo broche de velcro que los peques pueden abrir por sí mismos y en las primeras páginas nos encontramos una nube y un pajarito La lluvia tiene forma de tiras para que los peques puedan jugar con ella El nido del pajarito es de fieltro y el pequeño pajarito que está acolchado está unido a él por una banda elástica para que los peques puedan estirar y estirar A ver que más nos encontramos por aquí, parece que el libro va todo de naturaleza Aquí tenemos una flor que puede girar y tiene en su interior un cascabel También la podemos subir y bajar Todas las figuras además son blanditas y el peque las puede estrujar Y por aquí tenemos... ¡Cucú! Un gusano en una manzana Y la hoja cruje Las últimas páginas nos muestran un sol y una abejita El sol nos da calor y tiene un tejido tornasolado Y la abejita vuela y vuela con sus alas plateadas que también son irisadas Y por último tenemos un espejito para que el peque pueda divertirse mirándose en él y escondiéndose